Noticia bastante inesperada con Ico que desde que se fue de Alreal Madrid, fechó por el Sevilla donde estuvo media temporada y recibió contrato y actualmente estaba como agente libre, lleva bastante tiempo como agente libre parece que ya habría encontrado un destino y según informan Ico Alarcón estaría a un paso de fichar por el Rayo Vallecano y así volver a jugar a un alto nivel después de haber estado sin equipo eso sí, han habido bastantes interesados, ha habido incluso negociaciones que se han acabado frustrando estuvo cerca de irse a la Serie A pero finalmente decidió que no y parece que ahora sí que estaría cerca de volver en este caso al Rayo, nuevamente a la Liga y obviamente sería un grandísimo fichaje para el Rayo a poco nivel que dé porque ya sabemos que Ico es un jugador que tiene muchísima calidad también hay que ver si ha estado manteniendo su estado de forma que todo hace indicar a que sí, habrá que ver qué rendimiento dan la Liga la próxima temporada